No vivirás eternamente, lo sabes de sobra. El tiempo apremia y sabes que has de construir tu día a día fortaleciendo la virtud. Tu obra más importante. No temas si se te critica, si se te cancela o se te juzga. Tú eres tu único juez. Tu conciencia tu aliada más importante. No dudes de tu capacidad para saber encontrar el camino hacia tu voluntad verdadera, hacia lo que has venido a hacer a este mundo. No dejes de repetírtelo, para cuando vengan los momentos difíciles, sepas cómo actuar y enfrentarlos. Memento mori, para saborear la vida y no dejarte nada por hacer. No temas el final, teme no buscarte a ti mismo y desaprovechar el momento y el lugar que se te ha dado en la historia del mundo. La importancia de tu legado depende sólo de ti. Ármate de valor y disciplina, ignora las voces que hacen que dudes de ti y que tengas miedo. Y encamínate de una vez hacia la paz que tanto anhelas. El tiempo es importante, tu posesión más valiosa. Utilízalo con conciencia y sabiduría. ¿Por qué te importa tanto enseñar tu vida a los demás? ¿Es eso lo que quieres dejar cuando no estés? ¿Una muestra de tu existencia a desconocidos y a gente a la que no le importas? Tanto tú como ellos algún día no existiréis y todo quedará en el olvido. No desvalora la atención que otros puedan dar a lo que haces. Están aburridos y ese like o ese comentario no están cargados de autenticidad, sino de tedio. Ocúpate de ti y tu gente, la que está siempre ahí y te demuestra día a día que está a tu lado y que se preocupa de verdad por tu bienestar. Dale atención a tu propósito y no te pongas gratuitamente a la luz de gente que también está perdida. Enganchada a un mundo virtual e irreal que engulle el tiempo como si fuese a durar eternamente. Que esos recuerdos que compartes a diestro y siniestro se los lleve tu alma y las personas que los vivieron contigo. Cultiva los dones de la naturaleza en vez de preocuparte de lo que los demás opinen o piensen de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.